Aquí voy y aquí llegué. Muy bien, reitero el saludo a todos los compañeros y compañeras. Vamos a trabajar, o mejor, a continuar con la aplicación del análisis de conglomerado jerárquico donde utilizamos un ejemplo del texto de Nares Malotra con seis variables que miden percepciones sobre compras y en el cual grabamos, aparte de grabar la orden del procedimiento, grabamos la variable número inicial de casos que yo la puedo venir y cambiar tranquilamente y decir conglomerado, conglomerado. Y aquí puedo decir también igual número conglomerado. Pues bien, esto es lo que tenemos. ¿Qué es lo que quiero mostrar ahora? Como una aplicación del tema, porque bueno, a mí me dicen, bueno, si él me los agrupo en esos tres, pero ¿y ahora qué? Vamos a hacer un ejemplo, un ensayo simple. Y es que yo quiero mirar si el que compró, estas son variables que yo adicione. Aquí hice la simulación. El comprador fue el padre o fue la madre o fue otro miembro de la familia que iba ahí. Yo lo pensé en el hijo, pero dije puede ser un primo o un tío, etc. Entonces lo coloqué de esa manera. ¿Qué puedo hacer tranquilamente? Como para ver si esta variable está asociada con los grupos. Yo puedo formar, hacer un cruce de variables simples, estadísticos descriptivos, tabla de contingencias, no la habíamos hecho nunca antes. Esto es para relacionar variables, para hacer cruces de variables. Y puedo decir características del comprador, la voy a poner en columna. Pudo haber sido en fila, no hay ninguna diferencia en ello. Y los conglomerados que fue los que acabo de construir, lo voy a colocar en fila. Quiero pedir casillas para que me muestre los porcentajes por filas, o sea, según el conglomerado. Le voy a dar continuar. Si quisiera pedir el estadístico chi cuadrado para ver alguna diferencia, lo puedo hacer. En modo exploratorio. Y así, digamos que este ejemplo, lo que está apuntando es una aplicación que le podemos hacer después de tener la construcción de los conglomerados. Veamos qué nos dio. Podría pedir los gráficos o cualquier otra cosa. Démosle, bueno, miremos un grafiquito de esto. A ver qué nos da. Acepto. Ah, bueno, pude grabarlo, pero en este caso no es la intención. Pues bien, aquí observo. Primero que yo tuve dos conglomerados. Dos conglomerados. Bueno, aquí hay otro, un tercero. No, dos no más. Debía haber pedido tres y yo tenía tres compradores a ver si había similitud. Pero eso lo podemos hacer. Pero eso lo podemos hacer ahorita. Entonces, aquí lo que estoy observando es que el conglomerado 1 está como compuesto por la mayoría de hombres. De padres. Es más, hay siete padres y todos están en el conglomerado 1. Por lo tanto, estoy perfilando una característica de personas. ¿Quiénes me quedaron en el conglomerado 1? Me quedaron los que están apuntando al que compres el padre. En el conglomerado 2, pues, aquí vemos que mujeres eran 7 y quedó la gran mayoría, o al menos 5 en este caso, en el otro conglomerado. Igual, en el otro conglomerado me quedaron madre y otros miembros. Pero lo que quiero significar, y si hay diferencia significativa aquí en esto, en los dos conglomerados, con respecto al tipo de comprador. Eso se refleja en el gráfico, que también lo podemos plantear, donde el padre está solo en el primer conglomerado. ¿Y esto por qué se plantea en el tema mercadeo? Pues, es precisamente para mirar qué estrategias buscamos para un conglomerado y otros. Es decir, hay un conglomerado aquí, que está más dado a la característica de padre. Ahora, ¿qué vimos en el conglomerado 1? Volvámonos a los resultados. El conglomerado 1, aquí arribita lo vemos, pues, está más concentrado aquí, como casos, ¿no? Esto es casos, no variables. Entonces, estos, o los números 3, hacen referencia a un tipo de, a una característica de, no de padre en este caso, sino que era el miembro. Los unos, que son los que están aquí abajitos, como más concentrados, 1, 1, 1, 1, 1, 1, son estos casos, el 3, el 8, el 6, y corresponden a la categoría de padre. Entonces, lo que trato de llegar es, a decir, que yo formé unos conglomerados, que están al final, estos se formaron, pero la idea es darle otra aplicación y tratar de descubrir esos conglomerados que quedaron, como son en otras variables. Valga decir, podemos hacer, estos son cosas adicionales, ¿no? ¿Puedo hacer la edad? Si hay diferencia en las edades del grupo 1 con respecto al grupo 2. Entonces, ya uno puede ir perfilando que esos del grupo, que se forman en el grupo 1, pueden ser los padres y mayores. Entonces, ¿cómo hacemos esa opción? Yo puedo pensar en analizar, comparar medias, y si las puedo comparar de manera descriptiva, le doy media solito. Medias. Pero si quiero hacer la prueba, pues tendría que venir como TV Muestras Independientes. Pero bueno, hagámoslo como media solo para no complicarnos tanto. ¿Qué puedo hacer? Dije la edad, pero es mejor observar las cuatro, las seis variables que quiero analizar. Ahora, según la variable conglomerados. O sea, ¿qué quiero hacer? En este ejemplo, cogí las seis ítems. Pero también debí haber sumado, probablemente. Si en el grupo, etcétera, digo, no, trabajemos con una variable sumada. O promediada. Entonces, yo puedo hacer eso. Aquí lo voy a hacer, así de modo, un ejemplo empírico también. Y aquí obtengo resultados para el conglomerado 1 y el conglomerado 2, qué pasa en las distintas opiniones. Conglomerado 1 habíamos detectado ahora que eran más de padres. Estaban más involucrados los padres. Y veo que el comprar es divertido, tienen los promedios más altos en el grupo 1 con respecto al 2. Afecta el presupuesto, también hay alguna mayor acá. También, exceptuando en comprar es lo mejor, donde ya el promedio sí es mejor en el grupo 2 y en las dos últimos ítems. Comprar lo mejor y no me importa salir de compras, está más en el segundo conglomerado. ¿Y cuál es el segundo conglomerado? Asumimos aquí, de manera jocosa, aprovechando que Susana no está y que Patricia es minoría, que las damas, las mujeres, que están más concentradas en ese grupo, pues a ellas compran lo mejor. No les importa salir de compra, porque el otro señor es el que saca la chequera. Comillas. Bien, comentarios hasta ahí. Pero de momento observen que la aplicación está dándose en posteriores... Bueno, yo dije que era una cosa jocosa, ¿no? Bueno, además recuerden que en la tablita que hicimos, había siete hombres y una mujer, ahí estaba ya Patricia. Es decir, hay excepciones, hay excepciones. Muy bien. Perfecto, Carlos. Bueno, pero bueno, hay que mirar cómo nos dio la chiquara, ¿no? Esta es la situación que estoy sugeriendo, ¿no? Que podemos tener otras variables y analizamos a la luz de los conglomerados que nos den. Obviamente hay que mirar, si yo tengo 50 ítems, pues ahí debemos hacer lo que se planteó con el tema de... Yo creo que fue de Freddy y después de Patricia, hay que hacer sumas, en ese teníamos 78 ítems. Entonces, ni modo, ¿no? Pues bien, eso es lo que estoy planteando con respecto a estos ítems. Pero hay otro detalle que no quiero dejar pasar. Voy a mirar acá en los resultados. El tema de los conglomerados. Creo que había analizado ahora otro detallito. A veces cuando es por variables, que ya lo vamos a trabajar. Muy bien, entonces esto está claro. Se van formando los coeficientes con distancias. Etcétera, 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 etcétera. Bueno, aprovecho aquí para el comentario de... de... que hacía Saúl. O el interrogante de cuál es la diferencia con correspondencias múltiples. No, pues son muchas. Es decir, aquí lo que se está haciendo es agrupar. Clasificar. Clasificar. Según unas respuestas, se clasifican... casos o se clasifican variables. Para luego hacer posteriores análisis. Yo puedo ir a hacer una ANOVA en el trabajo de Patricia que ya conocimos alguna vez. Pedí tres grupos, o como eran tres grupos, no era una diferencia de media, sino que se tocó hacer una cruz-caluales, porque recuerden que era no normal, y ya mirábamos otro tipo de situaciones. Pero, en el de correspondencias, no se busca clasificar de esa manera. No se busca formar grupos. sino que se pretende es mirar cuál de un abanico de ítems, o interrogantes, o preguntas, aportan más a unas dimensiones. Yo lo vería más parecido al análisis factorial con variables cuales. Porque el análisis de factor busca mirar qué variables inciden más en unos factores. Eso es la característica de correspondencias múltiples, pero con variables cualitativas. Mientras que este de clúster jerárquico busca similitudes y clasificar. Clasificar. Soy claro en esa situación, Saúl, y demás compañeros. Lo que yo sigo pensando es que luego de agrupar lo que sigue es lo más provechoso. Lo que sigue quiere decir es saber cuáles son los, digamos, identificar esas tipologías de esas personas y luego ya definir estrategias para abordar o llegar de mejor manera a esas, precisamente a cada grupo. Saúl. Ah, bueno, ya, muy bien. Bueno, voy a dejar este aquí para... Le tengo...